Buenas amigos y amigas, estoy aquí para presentaros el segundo taller de video marketing organizado por Andalucía Emprende. Es una pasada, ¿vale? Es de asistencia gratuita y yo voy a comentar un poquito qué consiste para que te pique y venga. Las plazas son limitadas, pero si os dais bulla podéis entrar, ¿vale? Bueno, la movida es cómo hacer un taller de video marketing, o sea, de YouTube básicamente, para que vuestra empresa o vuestro negocio, pues, la afecte y se dispare, ¿vale? Entonces tenemos un montón de trucos, de hacks, para que, aunque no sepas absolutamente nada de YouTube, o al contrario, sepas mucho de video, aprendas cuatro trucos que te van a cambiar de la noche a la mañana la empresa a muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, y bueno, voy a dar una pequeña introducción. Si os fijáis, cada vez que buscamos cualquier cosa en Google, cada vez aparece más, si os dais cuenta, en los resultados, videos. ¿Por qué? Porque YouTube y Google son de la misma compañía, que es Alphabet, y están disparando los videos de YouTube. Y resulta que lo que antiguamente gastarse un dineral para estar aquí en las primeras plazas de Google, que te cambia la empresa, ¿vale? Pues ahora resulta que lo podemos conseguir gracias a videos. Entonces, si os fijamos, por ejemplo, si buscamos el monasterio de San Jerónimo en Granada, pues también hay videos, hasta en hoteles, cualquier sector, de cualquier pyme, pues se ve afectado por este cambio tan radical de YouTube. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aprender, por una parte, cómo poner videos que rápidamente alcancen las 20.000 reproducciones, 30.000 reproducciones, ¿vale? Cómo hacer esos videos sin ningún medio ni conocimiento técnico, o sea, cómo hacerlos desde un móvil. Vamos a tener la clase de Charlie Bonal, que es un crack, y que os va a dar unas píldoras informativas para que en dos horas se vaya a hacer videos de empresa, súper chulo, ¿vale? Y aparte, por supuesto, os voy a ayudar yo en cómo subirlos a Internet y además cómo subirlos de forma con todas estas estadísticas que estáis viendo por aquí, para que de pronto vuestros videos sean los más visitados, que nos vayáis dando palos de ciegos y que vayáis directamente al grano, que es acertar, ¿vale? Y que el video se vea mucho y, por supuesto, que monetice, porque otra parte importante es que hagáis dinero con estos videos que vayáis subiendo, o sea, que hagáis dinero o que tengáis más reservas hoteleras o directamente más ventas en vuestro comercio electrónico, o más clientes en vuestra PyME, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo mucho más detalladamente. Y, por supuesto, vamos a tener unos píldorazos en un rollo Facebook Live, como hacer videoconferencias por Facebook y que la vean muchísima gente, o sea, fijaros en el caso de Jesús Candel, ha llegado a la fama gracias a Facebook Live, lo vamos a analizar poco a poco casos de este estilo, ¿vale? Pues, sin más, esto es una invitación para que vengáis al segundo taller, porque ya el año pasado lo hicimos y fue un rotundo éxito, el segundo taller de video marketing online, el cual en cinco horas, que es una mañana, vas a aprender, te va a cambiar la vida, te va a hacer la cabeza, ¡puf! O sea, en serio, alucinante. Pues, encima, la asistencia es gratuita, porque, como digo, está patrocinado por Andalucía Emprende, ¿vale? Entonces, os iré dando más detalles para la gente que se quiera apuntar. Muchísimas gracias y nos vemos allí. ¡Hasta luego!